Aquí estamos todos juntos, en conjunto, sin hacer ningún culto. Saludos, mi gente. Mi nombre es Sinfín. Soy rapero, MC, liricista, dominicano, y soy un talento made en República Dominicana. Es una relación de muchos años donde el rap me adoptó. Bueno, principalmente la cultura hip hop me adoptó. Pero poco a poco tenemos el público loco. Desde muy temprana edad, diría que a los 12, 13 años de edad, ya venía con esa inquietud sobre la música, específicamente en la parte de la escritura. Y creo que fue por ahí que vino esa atracción, lo que es la cultura hip hop, sus elementos, y todo lo que compone este universo de música. Yo sí soy rap porque el rap es lo que hago. Yo escribía tanto que los párrafos, los versos, duraban hasta cinco minutos. Y supongo que fue a través de esa experiencia que vino este nombre de Sinfín. Y era que decían, ¿cuándo se va a acabar este hombre? He experimentado otros géneros. Diría que, como siempre contesto en las preguntas, cuando me preguntan si escucho otro tipo de música, además de rap, y es que sí, que escucho el reggae. Me encanta el reggae, el reggae autóctono de Jamaica. Y sí, he experimentado mucho en lo que es esa área de la música movida, específicamente esa esencia del reggae dancehall. Este es el trabajo que me hace el vago por vago, movilizando el movimiento, haciendo lo correcto. A la hora de crear una canción, me inspira la vida, me inspira las situaciones que se presentan regularmente en el diario Vivir, tanto personal como en caso de experiencia de otras personas también. Me motiva mucho las situaciones, tanto negativas como positivas, que al final influyen lo suficiente para uno expresarse. Eres la pista, yo el ciclista, conozco tus urbas. Hay colaboraciones que deseo en algún momento de mi carrera, tanto con artistas locales, pero también con artistas internacionales dentro de este género del rap latino, como por ejemplo, artistas como Little Supa, que es un gran representante del rap de Venezuela. También está Acapella, que es un muy buen representante del rap, es venezolano también. Anita Tijox, que dentro de las mujeres que están dentro de este género es una persona o un instrumento dentro del rap muy importante. Y local, obviamente, pues espero poder hacer un trabajo con algún momento, con el mismo Vaqueró, que no hemos tenido la oportunidad de trabajar directamente, aunque sí hemos trabajado juntos. Y muchísimos otros artistas aquí que tienen un trabajo muy respetado. Tú sabes que cada artista plantea en su música todo lo que tiene que ver con su personalidad. Yo creo que mi personalidad es bien especial y transmito eso, tú sabes, lo que soy en el aspecto espiritual, en el aspecto personal, profesional, familiar. Y son muchos ingredientes que ponemos en la mesa, lo que da como resultado, pues, lo que soy sin fin en mi música. Música la pueden descargar a través de la plataforma Reverend Nation, que es Sin Fin RD, por igual también en la plataforma soundcloud.com slash Sin Fin RD. Ahí está toda mi discografía donde puedes empaparse de lo que es mi trabajo, una trayectoria de más de 15 años. Y, obviamente, mi canal oficial de YouTube, que es Sin Fin HD, y pueden ver todos mis videos. Mi nombre es Sin Fin, soy rapero, MC, liricista, dominicano, y soy un talento made en República Dominicana. Música Música Música